1,5 mil millones de málaga 2,5 mil millones de málaga 5,4 mil millones de málaga La Canta Raza Se va a tener que mojar Se va a tener que mojar Vos, para desengancharlo ahora Que venga para acá para abajo No, se engancha ya acá No, además cuando te seca es peligroso, tú lo tengas ahí Porque el tira mordía Le pongo la pinga para que me la muerda un poco Que hace mucho que no me la muerden Lo tengo que enseñarte, si no, no lo cogen Sin guía, no eres nadie Yo también te quiero, papá Mirá, Mobrillo Mobrillo no va a poder decir nada porque está filmado Es algo que estaba hablando del tigurón Mirá, vengan para aquí para esta agua abajo, mira Poco a poco caminando Tira lindo, ¿no? Voy por aquí a través Mejor Voy a comparar Voy al tres No, no dale tranquilo No, no no, dale tranquilo Esto no se cansa malo, concha su madre Es posible que te corte el libro Esto no lo quiera Este no lo pasó Ven para acá, ven para acá Ahí está papá Llegalo para el agua, va Ahora te di Ahora te di Ve, ve para allá, ve para allá Mira, mira, para allí por abajo aquí Allí, pues si viene para acá se te va a arredar en el barco y se te va Vale, que voy contigo para ahora coger, te voy a tomar el agua ¿Está este bajo aquí? Ahí Aguantale un cacho mudo Si para que le voy a poner el coso para acercarlo Mira ese palo verde que está ahí, ven va Un palo verde que está ahí abajo No me fijé cuando comió, comió rápido Ahí ellos comen Ahí está Mendo Primero Y sino hacia atrás, 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 atrás Le frenen la boca Se agarro del burrecito Que se corta todo esta muy corto aqui, hay que hacerlo montado el acero aguantalo mudo levantalo, vamos a sacar la foto si, espérate, aguantame tu aqui para yo lograr cogerlo por el copote yo tiro la jodrilla que pesara eso yo el pez pega venia con ella que pesara eso yo la agarro aca y yo la aguantalo tiene una fuerza ahi estamos ahi va la vuelta